¡Hola! ¿Qué tal? Antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que me sigas en Instagram, donde subo fotos super chulis, adelante de todos mis videos y hago directos con suscriptores. ¡Seguime, loquito! ¡Nos vemos ahí! ¡Casimocho te ve en Instagram, eh! Y ahora sí, continuamos con el video. ¡Pimpe! 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 Estamos soñando que estábamos jugando a los juegos de Lucky Blocks Y mi mujer me descubría Porque había un Lucky Blocks que tenía la foto De Harley Quinn Y yo, ¿dónde mami eso? Ay, no, no puede ser, no puede ser Ay, Harley Quinn, ¿por qué hiciste eso? Igual los suscriptores me dijeron que no había sido un gaño Pero yo me siento, me siento como Me siento como culpable Me siento como, como sucio Tengo una idea, me voy a bañar Me voy a meter acá, ahí está, limpia, limpiate Casimocho, limpiate Ahora sí, estoy limpio con el agua bendita Si no estoy suficientemente limpio Me tiro acá adentro también Este muchacho me llena de orgullo Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vine a ver un nuevo episodio de... Casimocho, el negocio ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? No digan que no, ¿eh? Me tientas, me tientas, pero no Y el día de hoy vamos a recorrer una nueva isla Una nueva aventura ¡Comenzamos, señor director! Ponga la intro ¡Po, po, 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 po! Ah, y el cojote de dejarle like, ¿eh? Mientras está la canción no tenemos que dejarle like al video Y si no estás suscripto, ¡suscribite! Muchas aventuras, desafíos por lograr Muchos universos, mil batallas conquistar Porque en los cielos, magia se ve Siempre junto a Casi Mucho TV En los cielos, locuras también Siempre junto a Casi Mucho TV Casi Mucho Casi Mucho Casi Mucho TV Casi Mucho Casi Mucho Casi Mucho TV Vamos a la aventura Ahí está Salimos para afuera Porque para adentro no se puede salir Cerramos la puerta para no se meta ningún bicho Reque, la casa Cierro la puerta y mirá Mirá por atrás como está Cierro la puerta también, tranquilo Para que no venga el chiquito A ver, a ver, ¿qué pasó? Respiremos primero, ¿eh? ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! ¡Listo! Estamos preparados, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Ya tengo miedo! ¡Ya tengo miedo! ¡Ya tengo miedo! Tranquilo, tranquilo Esto se puede hacer Esto se puede hacer Esa pirámide está infestadísima ¡Infestadísima de monstruos! Vamos rápido La idea es picar rápido Para empezar a buscar Lo que son los spawn Y romperlos No quiero que haya muchos monstruos Porque si dejo Que se empiecen a llenar Esto se vuelve Una infestación ¡Oh! ¡Oh, no! Ya empiezan a aparecer No, 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 no Amigos Ya empiezan a spawnearte Acá, 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 acá No, esto no es Ahí veo un spawn Mirá ¡Ah! ¡Ah! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Ya empezaste mal! ¡Ya empezaste mal! ¡Casimocho, ya empezaste mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nade! ¡Nade! ¡Nade, Casimocho! ¡Nade! ¡Salte! Ahí estoy Estoy en el agua Estoy en el agua Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo la armadura mamadísima Tengo la armadura mamadísima Que nadie me puede hacer daño No me importa ¡Ahhh! Si que me podían hacer daño Si que me podían hacer daño ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahhh! ¡Mira, bicho! No llego, no llego, no llego ¡Ah! 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 Tranquilo, loco! ¡Ah! ¡Ah! Tengo manzana nada más Maldición, no traje comida Nadie me vio, damos la vuelta y rompemos ese pong que esta aca en mi costado ¡Rápala! ¡Ah! 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 ¡Mentira! 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 ¡No me mate! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! La segunda vez que muero, tendrías que poner un contador de muerte ¡No! 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 ¡Bueno, sí! ¡Ah! ¡No tengo puesta la armadura, amigo! ¿Donde quedó mi armadura? ¡Ah! ¡La piruleta ahora sí que estoy complicado! ¡Yo me iba así como loco! ¡Vamos de vuelta! ¡Y se está haciendo de noche así que se va a complicar más desde el asunto! ¡Pero no importa! ¡Porque Casimocho no le teme a nada! ¡Él es un ser superior! ¡Un ser que no tiene miedo! ¡El miedo se ríe en su cara! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Casimocho se ríe del miedo en su cara! ¡No! ¡El miedo! ¡Casimocho se ríe del miedo porque no lo entiende! ¡Ahí está! ¡No me chillen! ¡No me chillen, chicos! ¡Silencio! ¡Basta! ¡Llorones! ¡ going, yo dije,ut! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Con qué botón bailo! ¡Sí, bailando! ¡Sí, bailando! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo encontré casi mocho! ¡Miren, miren! ¡Hay un casi mocho ahí! ¡Papa, papa! ¡Lo encontré! ¡Casimocho! ¡Comigo! ¡Opa! ¡Te esquivé, eh! ¡Tirá, tirá! ¡Dispará, dale! ¡Dispará, loco! ¡Cabeza! ¡Ah! ¡Vos! ¡Hay un montón! ¡Miren todos los bichos que hay, por favor! ¡Encima más Spawn ahí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué dirías acá? ¡Todo perdido fuego, loco! ¡Cuánto difícil! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Ah! ¡No! ¡Están moviendo todos tan re locos! ¡No les importa nada! ¡No les importa nada! ¡No les importaba nada! ¡No! 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 ¡Se ponió todo! ¡Sombibochos! ¡Activame, Sombibochos! ¡Sombibochos! ¡No los mires! ¡Claro! ¡No quieres hacer nada porque son tus amigos! ¡No! ¡Vamos, vamos, Sombibochos! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Esa! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Aca la conecta! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale uno a este! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sombibochos! ¡Te ganaste la comida! ¡Mirá lo que tenemos acá! ¡Amigo! ¡Mirá lo que tenemos acá! ¡Amigo! ¡Mirá lo que tenemos acá! ¡Mirá lo que tenemos acá! ¡Mirá! ¡Mirá lo que tenemos acá! ¡Vamos! Así si me gusta ¡Prova la casa bolvino! ¡Chiquitito! ¡Chiquitito! ¡Dime! ¡Chiquitito! 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 ¡Me va a reventuar! ¡Chiquitito! ¡Me está pegando! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar el chiquitito! ¡Me quiere matar pero no pudo! ¡Sí! ¡Que tienes una palita! ¿Me vas a paliar? ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Me reventó! ¡Esas tenemos! ¡Mira! ¡Yo también tengo la misma! ¡Mira! ¡Ah! ¡Me reventé yo también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que elote! ¡Es que elote! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Me dio mucho miedo! ¡Llega un momento en la vida de Casimocho! que se cansa de perder y decide vencer a todos y este es el momento ¡Salto! ¡Salto policia! ¡No! 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 ¡Ahhh! No me quedaba ma vida. ¿Por qué no miro la vida? ¡No! 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 ¡Neo! ¡No! Ha aparecié de repente ¡Pero la pucha! ¡Pero la pucha! ¡Pero la pucha! ¡¡Pero la puch! ¡Jajaja! Pero miren los que hay ahí.atos ¡Una fiesta! Ah, me quedé sin bala, me quedé sin bala No, 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 no No, 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 por favor Me vas a poder puchar con tres Mira, 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 mira quién está acá Mira quién está acá, mira quién está acá Papá, lo encontré, lo encontré, lo encontré Lo encontré, papá, lo encontré Lo encontré, Casimocho Sí, lo encontré, vieja Bueno, a ver, Casimocho, casi Casi azteca se puede llamar, casi maya ¿Qué nombre le ponemos a este Casimocho? Tiene una vara, una vara de blaze ¿Qué tiene Casimocho en el inventario? Una vara de blaze Contrastado Sí, tenemos a Casimocho Dale, llega vuelta Vení, loco, dale Amigo, speak in his planish Eh, eh, amigo Eh, vaya Ah, 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 ah Muy bien, muy bien Vení, dejá de querer pelear con la gente, por favor No seas tan violento Casi maya, corre No te quiero mirar Porque si te miro Y no estás Me voy a poner de muy mal humor Casi maya Casi maya Tuvimos el perdido Juego 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 Sí, sí Lo trajimos Lo trajimos Lo trajimos Acá lo logramos Logramos rescatar a Casimocho Casi maya Llegamos Una muy linda aventura Conseguimos Un nuevo Casimocho Y ahora sí Llegó la hora de hacer noni ¿Eh? ¿Quién es esa persona que está dentro de mi casa? Hay alguien dentro de mi casa ¿Hola? ¿Eh? ¿Acaso? Tú, 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 tú eres Harley, Harley Quinn ¿Qué, qué, qué haces en mi casa? ¿Por qué viniste a mi casa? ¿Qué querés? No, Casimocho Te estuve buscando por todos lados ¿Qué? ¿A mí? ¿Pero, pero por qué? Casimocho Desde el día que nos conocimos No pude dejar de pensar en ti ¿En mí? ¿Pero, pero qué hice? ¿Pero por qué? ¿Acaso te robé algo? ¡Sí! ¡Me robaste el corazón! No, 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 no Pero no puede ser Casimocho ¡Quiero que seas mi novio! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, quizá, boquio, loca! ¿Quieres ser mi novia? ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Casimocho Te ves Lo que quiero ver Aventuras verás Tú lo podrás creer Casimocho Te ves Lo que quiero ver Suscribite y dale like Nadie no puede parar Si cada beso es muy mal ¡Ya!